Este fue el show que brindó Tatán Mejía en esta exhibición de motociclismo extremo o Freestein, presentada en el Parque Recreacional de Chapalito este fin de semana. El manizalita se sobró con lo concerniente a la exhibición de las muestras extremas. Bueno, buenas tardes, yo feliz de estar en paz, es una ciudad increíble, de verdad nos hemos llevado una impresión demasiado gratificante de la gente de la ciudad como tal, la hemos pasado bien, ahorita tenemos después del evento que ir a comer cuy, en mi tierra le dicen curí, pero aquí ya aprendí que es cuy, y compartir un poco con la gente y conocer un poco más de la cultura es interesante para nosotros porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, salir y poder compartir, poder llenarnos de un poco de las personas, de que nos cuente cómo funciona aquí la ciudad, eso es lo que más nos motiva venir a otras ciudades, digo otras ciudades porque nosotros estamos todo el tiempo en el interior del país montando y muy poco por aquí en el sur, así que es importante poder darnos un respirito y conocer un poco más. Esta serie de piruetas, esta serie de exhibiciones, son uno de los aspectos que ratifican la excelente calidad del Tatán Mejía, que es uno de los hombres más destacados no solo en el ámbito de Colombia, sino en Latinoamérica. Es importante que la gente apoye este tipo de eventos y otros tipos de eventos, porque siempre nos estamos quejando de que solamente es fútbol y fútbol, pero si es a lo único que asistimos pues va a ser así siempre, ¿verdad? Si es a lo único que vamos a dar fútbol pues siempre va a haber fútbol y fútbol, pero si la gente asiste masivamente podemos tener campeones en otras disciplinas, ustedes ya saben que tienen un campeón acá, Sebastián, ¿qué es él? Sebastián, se me olvidó el apellido, es campeón nacional. Meneses. Meneses, hay que contarle al resto del país que tienen con qué, que se puede, que se puede ser grande desde acá y que se puede ser un campeón nacional, pero hay que asistir a esos eventos, porque necesitamos sentirnos orgullosos de nuestra gente, ¿verdad? Necesitamos sentirnos orgullosos de los empresarios que están metiendo la mano en el bolsillo para traernos a nosotros aquí. Nosotros fue difícil porque pues está un poco lejos, bastante lejos, hasta acá es complicado, pero aquí estamos. Con mucha expectativa, Tatán Mejía aspira a cerrar con broche de oro esta temporada, eso sí, en compañía de su familia, sus seres queridos, que son la mayor inspiración. Tatán Mejía tendrá la gran responsabilidad de representar a Colombia en un evento de carácter internacional en la próxima temporada y aspira a notificar sus condiciones en este sertán.